que tal geomático continuando con la clase ahora vamos a aprender a realizar la reflectancia al tope de la atmósfera utilizando lanza 5 del sensor tm ya para ello vamos a agregar la información de lanza vamos a ir a la carpeta ya que tenemos ya descomprimido de lanza 5 y acá tengo el mtl no este mtl es el archivo donde está todo el metadato no la información para realizar la corrección entonces vamos a poner acá en signo más y me sale dos bandas no multispectral y termal no sabemos que la banda multispectral son la banda 1 2 3 4 5 y 7 y mientras la banda termal en la banda 6 no ahora el el metadato vamos a ir acá acá tengo el metadato el mtl no vamos a abrir acá abrir con word pack y acá tenemos todas las correcciones que se realizan no también nos da información de la imagen no que vendría a ser un lanza 5 el tipo de sensor el sensor tm el tipo de dato la versión 1 el pat y error la fecha de adquisición de la imagen la hora de toma de la imagen la extensión de la imagen en longitud y latitud y también en utm no también tenemos la porcentaje de nubosidad que es 1 y el ángulo asimutal solar en grados 55.75 el ángulo de elevación solar 49.77 grados ya entonces acá tenemos todas las informaciones para realizar la reflectancia al tope de la atmósfera voy a cerrar esto y vamos a agregar esta información agregamos la banda multispectral le digo que no y acá lo tenemos ya esta banda multispectral que tenemos acá está en números digitales si visualizamos estos son los números digitales no estos números digitales está según la resolución radiométrica de 8 bits no entonces va a variar de 0 a 255 tonalidades de gris por eso nos da valores de 19 20 y máximo va a ser 255 no ya entonces voy a cerrar esto y también la información vamos a ir en propiedades tenemos acá en la fila y columna del pixel cuántas bandas 6 bandas la resolución espacial de 30 metros cuánto pesa la imagen 311 megabyte el tipo de formato la resolución radiométrica que es de 8 bits y también la extensión no la extensión también tenemos la referencia espacial el sistema de coordenada el sistema geodésico mundial en el año 1984 universa transversa de mercator en la zona 19 norte no correcto vamos a a ver también su metadato no toda esa información del metadato de lo que estaba en el mtl lo tenemos acá el tipo de sensor es un lanza 5 del sensor tm el producto l1 tp la adquisición el 25 8 de 2008 acá tenemos la hora también porcentaje de nubosidad es el 1% el ángulo asimutal solar en grados es 55.75 el ángulo de elevación solar en grados 49.77 ahora acá tenemos la longitud de onda de cada banda ya este es muy importante porque cada longitud de onda nos va a dar una característica de nuestro territorio no por ejemplo acá tenemos la banda infrarroja se encuentra de 760 nanómetros hasta 900 nanómetros no la banda roja se encuentra de 630 nanómetros hasta 690 nanómetros esto vendría a ser la longitud de onda de cada banda no en total tenemos seis bandas también tenemos la radiancia de ganancia la radiancia de vías de pérdida y la irradiancia solar que vendría a ser el es uno ya entonces con todo esto vamos a determinar la reflectancia al tope de la atmósfera vamos a ir en funciones y en funciones vamos a ir a insertar insertar funciones y nos dirigimos en la función de reflectancia aparente o también llamado reflectancia al tope de la atmósfera hacemos un clic ahí y acá nos sale no la radiancia de ganancia la radiancia de pérdida las bandas que vamos a realizar el proceso y vamos a utilizar el ángulo de elevación solar en grados ya internamente lo va a convertir en esta fórmula no la fórmula para determinar la reflectancia al tope de la atmósfera y vamos a activar albedo albedo quiere decir que vamos a determinar de 0 a 1 los valores si desactivamos esto lo va a escalar el factor de escala de 0 a 255 pero yo quiero comparar con otros satélites entonces voy a poner albedo albedo es que más utilizan en todas las investigaciones aceptamos y aplicamos y aceptamos correcto ya está corregido pero nos sale una pantalla negra vamos a ir acá en propiedades de nuevo vamos en simbología y acá ponemos visualizar con uso concurrente la visualización en extensión aplicamos y aceptamos correcto ya tengo ya corregido si verificamos vamos a ir acá yo puedo cambiar la tonalidad de la imagen por ejemplo voy a poner este tipo de combinación de bandas a ver esto va a ser red color rojo y listo también extensión ya está correcto y verificamos inspeccionamos los pixel y ya tenemos en reflectancia ve este es muy importante tener en cuenta acá tengo la siguiente banda en reflectancia la banda roja en reflectancia no voy a cerrar o esto ahora vamos a reproyectar la imagen para reproyectar vamos a ir en data manage tools y de ahí nos dirigimos en proyección y transformación de ahí ingresamos en raster y project raster y vamos a poner acá la imagen ya seleccionamos la imagen y esta imagen nos dice el sistema de coordenadas que estamos incorporando está en 19 norte y yo voy a reproyectarlo a 19 sur que sería el código 32 7 19 vamos a poner en lupita y acá está seleccionamos y aceptamos correcto y esto podemos guardarlo vamos a ir a la ruta de la imagen puede seleccionar este código y acá voy a poner toda su guión banda 1 2 3 4 5 y 7 y el formato no punto tif guardar correcto ya esté guardando con este nombre ahora la resolución espacial sabemos que es de 30 metros lo dejamos ahí tal como está y ok al exportarlo ya estamos exportando la reflectancia al tope de la atmósfera y también estamos realizando la parte de la reproyección de la imagen esperamos que termine el proceso y listo ya tengo guardado vamos a cerrar esto y desactivamos esta imagen y acá tengo el resultado no podemos cambiar las bandas podemos hacer un clic acá en propiedades y vamos a ir en simbología simbología voy a cambiar la combinación de bandas correcto aplicamos y también vamos a poner con extensión ya aplicamos y aceptamos y verificamos no ya está en reflectancia de superficie que estamos guardando no correcto este es la reflectancia al tope de la atmósfera no ahora la proyección vamos a ir en propiedades en surce y acá tenemos la proyección y ya tenemos reproyectado en mi zona de estudio correcto ahora pero tenemos esta parte no de valores nulos no yo para eliminarlo yo utilizo mejor para eliminar esto voy a hacer un enmascaramiento de la información voy a crear un vector un vector y para eliminar no porque eliminamos esto cuando realizamos mosaico de imágenes no es bueno tener este valores nulos y también esto no estos errores que tiene lanza 5b entonces para eliminarlo un método más fácil voy a crear acá ante clic derecho nuevo y un shapefile este shapefile tiene que estar proyectado en la misma zona no 32 7 19 aceptamos y acá el tipo polígono y voy a poner zona y pongo ok ya tengo el polígono y vamos a editarlo editamos y utilizamos la barra de edición se va a activar esta barra y nos vamos en creación de feature en creación de feature vamos a seleccionar y vamos a dibujar pongo polígono hago un clic en la información acá me acerco y desde acá es buena la imagen desde acá esta parte me voy a la parte superior hasta esta parte correcto me voy al siguiente lado listo y en el último no el último punto correcto ahora sí f2 o anti clic derecho finalizar no vamos a guardar edición y detenemos esa edición stop editing correcto ahora sí esto vendría a ser mi enmascaramiento ahora yo quiero solamente tener la cobertura de la información entonces vamos a utilizar art toolbox y vamos a ir en spatial analysis extracción y extracción bimask ponemos acá el raster que deseamos extraer este vendría a ser porque esto ya hemos corregido y acá el vector no la zona que vamos a recortar y vamos a guardarlo entonces guardo con el mismo nombre acá lo tenemos y al último lo pongo que estamos recortando no de máscara vamos a poner más guardar y listo ponemos ok esperamos un momento que nos devuelve la información sin los valores nulos y listo ya tengo el resultado vamos a cerrarlo vamos a desactivar la zona desactivamos solamente me quedo con el resultado de máscara desactivamos esto y correcto como habíamos indicado ahora ya no tengo los valores nulos y podemos realizar una mejor combinación de bandas simbología vamos a poner la banda 5 4 y 3 aplicamos y aceptamos me voy a acercar a una zona de estudio por acá por ejemplo y vamos a mejorar la visualización vamos a mejorar vamos a ir en simbología y acá no por extensión aplicamos y aceptamos y si verificamos identificadora o un clic a la imagen ya tengo la reflectancia y también hemos realizado la reproyección de la imagen ya tenemos reproyectado la imagen correcto con esto ya estaría corregido esta imagen en reflectancia al tope de la atmósfera saludos nos vemos en la siguiente clase un saludo